Los alimentos básicos como el trigo, el maíz y el arroz alimentan al mundo y proporcionan casi la mitad de las calorías que comemos. Pero en muchas regiones, estos cultivos y nuestro acceso a ellos se están viendo amenazados. Definitivamente es urgente encontrar alternativas al sistema alimentario actual, especialmente en el contexto en el que nos encontramos hoy en día, en el que las cadenas de suministro han sido interrumpidas por el COVID, en el que existe la guerra entre Ucrania y Rusia que ha reducido la cantidad de trigo disponible, y en el que el cambio climático dificulta el acceso a las fuentes de agua. Las condiciones globales actuales han creado la peor crisis de seguridad alimentaria en África Occidental en una década, y casi 40 millones de personas en la región del Sahil, un cinturón semiárido en el norte de África, ahora enfrentan el hambre. Pero el fonio, un grano pequeño originario de esa región, tiene el potencial para ayudar. Muchos creen que el fonio es el cultivo del futuro, pero no se puede aprovechar su potencial debido a lo mucho que se ha descuidado en el pasado. Sabe parecido al cuscús, pero, a diferencia de este, no contiene gluten y es fácil de digerir. Es antiglucémico y rico en proteínas, lo que significa que ayuda a combatir la diabetes, y también hace que te sientas lleno. Pero lo más importante es que el fonio es resistente a la sequía y puede crecer en suelos pobres. Solo crece en la región del Sahel y en un cinturón de sabana debajo de ella. Las comunidades locales como los nómadas fulani lo cultivan principalmente para el sustento en tiempos difíciles. Los fulani son uno de los grupos étnicos predominantes en el Sahel. La chef Fatmata Binta es de Sierra Leona y reside en Ghana, por lo que es parte de esta etnia. Fue una refugiada y comía fonio junto con su familia para sobrevivir. Quiero descolonizar la cocina africana, porque las preguntas que me hacía cuando estaba en la escuela culinaria eran, ¿Por qué estoy cocinando la comida que no comí cuando crecí? Tenía sentido para mí. Además, ¿por qué la comida debe viajar miles de kilómetros para llegar a mi cocina antes de servirla a alguien? Después de ir a la escuela culinaria en Kenia y trabajar en los mejores hoteles de Acra, la chef Fatmata Binta recorrió el mundo con un restaurante temporal, que les dio a otros la oportunidad de probar su cultura con respecto al fonio. Es un grano antiguo que existe desde hace mucho tiempo, creemos que hace más de 70.000 años. Es muy fácil de cultivar. Si hablamos de un grano sostenible, este es el primer grano que se me viene a la mente. No es necesario arar mucho la tierra para que crezca y es un grano muy pequeño, como del tamaño de la arena. El tamaño de los granos de fonio es un problema. Al ser tan pequeño y estar envuelto en una cáscara que debe quitarse antes de comerlo, lo hace extremadamente difícil y tedioso de procesar. Y en la mayoría de los lugares, el procesamiento no ha cambiado durante miles de años. El primer paso es separar el grano del tallo. Las mujeres lo aplastan mientras cantan y bailan. Esa es su forma de tener ese vínculo de hermandad comunitaria. Deben tratar de sacar la arena del fonio después de aplastarlo. Luego lo machacan y lo tuestan. Tarda como una o dos semanas en procesarse. La innovación tecnológica es imprescindible si se busca que el fonio sea un competidor serio como cultivo del futuro. Solo se producen 700.000 toneladas anuales, en comparación con más de 700 millones de toneladas de trigo. Alrededor del 75% de todo el fonio proviene de Guinea. El expresidente de Guinea, el presidente Alfa Condé, que fue depuesto en un golpe de estado, se convirtió en un gran defensor del fonio. Solía viajar a países vecinos por asuntos diplomáticos y le gustaba llevar una bolsa de fonio para compartir con sus colegas. Porque reconoció que había un mercado de exportación y que podía ganar en moneda extranjera explotando el fonio, por lo que hubo un impulso para mecanizar el proceso. Alrededor de 12 países pueden cultivar fonio, pero en Guinea existen bastantes molinos, el cual no es el caso de los demás países. Toda la maquinaria ha sido muy útil porque nos ha ayudado a aumentar nuestra productividad. Antes, cuando no teníamos maquinaria, para producir una tonelada tardábamos tres semanas. Ahora que tenemos las máquinas podemos tardar tres o cuatro días. Pero incluso en los molinos de Conakry, la capital de Guinea, no se ha mecanizado todo el proceso, por lo que el descascarillado a menudo todavía se realiza de la manera tradicional. El fonio se ha ganado una reputación en los medios occidentales como un superalimento que tiene el potencial de la quinoa, pero en realidad no es muy conocido. No se está cultivando suficiente fonio, por lo menos no a nivel comercial. Y no hay suficientes instalaciones de procesamiento. El fonio se considera una especie de cultivo descuidada e infrautilizada, pero tiene su propia categoría científica que se conoce como cultivo huérfano, lo que significa que ha sido un cultivo poco investigado. Si se investigara más podría ayudar a mejorar los rendimientos y llevar el proceso de producción a uno digno del siglo XXI. Pero para obtener más atención, los embajadores como la Chef Pinta son cruciales para difundir el potencial del fonio. La comida es algo muy poderoso y creo que puede romper barreras. Es como un puente. Llegué a colaborar mucho con chefs con estrellas Michelin. Les enviaba fonio y los desafiaba a crear algo, porque creo que así es como se logra un progreso, y así es como educas a las personas y expones el producto al mundo. La exposición local también es muy importante. Aunque el fonio crece en el norte de Ghana, en la ciudad más grande de la región, Tamale, el grano no se ve por ningún lado. Siempre ha sido un grano para los hogares de agricultores, pero aunque lo describo como un cultivo de agricultores, en realidad es muy caro comprar fonio. Es como ocho veces más caro que el arroz, y es la misma cantidad, por eso, si lo quieres comprar como alguien de fuera, realmente es muy caro porque es una comida ceremonial. La idea es que, con esta comercialización del fonio, también bajaría su costo. Pero debe de haber una cadena de valor para el fonio, para que haya más participantes, más fabricantes y más personas que lo cultiven. Si no cambiamos nuestra mentalidad pronto y traemos más inversiones, la gente olvidará cómo trabajar con el fonio porque es algo que solo hacen por tradición. Y debe de haber un punto en el que las personas, tanto los investigadores como la industria y los gobiernos, decidan que invertir en esto es una solución real. La chef Binta es una de las muchas personas que se tomaban el fonio en serio. En en serio que estuvo dispuesta a apostar su propio sustento en ello. Ahora se mudará a Tamale para trabajar directamente con los agricultores y tratar de construir la cadena de valor desde cero. Ahora paso mis días con los lugareños quienes son los que guardan las recetas auténticas. Estas mujeres se toman el tiempo para enseñarme, están transmitiendo conocimientos y tradiciones sostenibles. Y no me parece correcto volver a mi cocina y no reconocer por lo que están pasando. Así que quería colaborar con ellas de una manera mucho más significativa. El objetivo principal es asociarse con mujeres que ya están cultivando fonio en el norte de Ghana y que cuentan con un centro de trabajo. Tenemos nuestro proceso de empaquetamiento y luego distribuimos a nivel local e internacional. Y creo que tenemos que empezar a nivel local porque ahí es donde debemos fomentar su valor primero para después seguir creciendo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video